¿Qué es el libro entre pájaros cantores? 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 ¿Qué es lo que para mí significa esta poesía de Antonio? El prólogo es titulado Una poesía de tiempos más amables. La poesía de Antonio del Carmen Díaz procede de un tiempo más amable, de una sociedad menos expresada y menos convulsa. Sus versos nos retrotraen la unidad en la que la belleza y la armonía eran monedas de cambio mucho más frecuentes que en nuestros días de prisa y de realidad virtual, donde todo es más ficticio que real, más máscara que rostro, más disfraz que piel y cargo. En sus poemas Antonio plasma sus sentimientos y sus dudas, sus emociones y sus desazones, sus miradas y sus perspectivas, sus puntos de vista y sus opiniones personales. Pero siempre haciendo ganas de una elegancia y un respeto exquisito por todas las personas, por todas las sensibilidades y por todas las creencias. Nuestro autor es una persona de trato afable y cordial y su poesía está en cien consonancias con su carácter. Aunque eso no quiere decir que se muerda la lengua cuando tiene que denunciar cualquier ropería que le haga hervir la sangre o cualquier injusticia que se encuentre en su visión latentísima de la realidad. Nada, por tanto, le es ajeno en su contemplación serena y extasiada de la vida. La cultura, la cultura, la naturaleza, las relaciones entre las personas, ya sean de amor o simplemente de amistad, de cariño o de respeto. La tablomaquia y su estética, la música que está muy presente en su devenir existencial, al ser, como hemos añadido antes, también un magnífico intérprete de tango, golero y otros estilos, amén de ser el inspirado autor de buen número de canciones y composiciones musicales. Está presente también, como no puede ser de otra manera, la poesía, su segundo amor, la sociedad y sus implicados agregados, o la política y sus entresijos, así como sus repercusiones económicas, laborales o familiares. La poesía de Antonio es natural y pura, no contiene atajos ni rodeos hacia la realidad, sino que las palabras utilizadas no enarbolan falsas banderas ni máscaras adecuadas, son claras, cristalinas, límpidas, aunque duelan con su franqueza y su leñez. Así, en el transcurso de este poema, no encontraremos sucedáneos para popular la verdad ni placemos que nos lleven a fingir las emociones. No contienen estos poemas, edulcoradas palabras, ni gratuitos elogios, sino la verdad ya neguisa, que a veces parece la mayor de las mentiras, porque no estamos acostumbrados a afrontarla. Es su estilo, aunque parezca paralógico, preciosista, pero porque gusta enamorar con las palabras, pero sin recurrir a términos, huevos, insulsos o fingidos. Todas son palabras que tienen sorpresas específicas en el poema, y no podríamos presumir fácilmente de ninguna de ellas sin herir profundamente el verso que las habita. En definitiva, la poesía de Antonio del Carmen Díaz contiene ingredientes que ya no estamos acostumbrados a tener hoy en día, y que aportan muchas sustancias de elementos, como son unas rimas matadas quíxicamente, perfectas sobre mi textura, una musicalidad deliciosa, una muy selecta lección de inglés hijo, y unas temáticas sugerentes y llenas en cumbia. Por todo ello, tengo que catalogar la poesía de mi amigo Antonio como una dada aves, difícil de encontrar ya en nuestros días convulsos, que se debe paladear con deleite y regodeo como un vino antiguo y de matices casi olvidados. Por lo tanto, tengo que darte una sincera enhorabuena a mi amigo Antonio, poeta, y también a todo lector que adquiera este libro, y lo pagaré en casa con tranquilidad y fungación. Muchas gracias. ¡Bravo! En la presentación le cedo la palabra a Antonio Bambuay, que también va a presentar algunos matices de este comentario. Buenas tardes, Antonio me ha pedido que estuviera con él en la mesa esta tarde para la presentación, y ha aceptado, gustoso. Yo, con Antonio, tengo una ya larga amistad de pintorista musical, que he cantado muchísimas ocasiones y que le ponía un bagaje importante. Yo conozco a Antonio desde hace ya muchos años, como digo, lo conozco como buen músico, como buen cantor, canta los cangos maravillosamente, compone muy bien. Lo conozco también desde pintorista personal, es una buena persona, es un buen compañero, y desde ahora también es un gran poeta. Entonces yo, como ha dicho Guillo, él no se muerde la lengua cuando tiene que empezar un tema. Y he elegido uno que se llama Crisis, que desgraciadamente pues está ahora muy en el mundo. Dice así, Como algunos padrullos que se saben fanfarrones y cantan como los grillos el nivel de sus acciones, así ocurrió en nuestro suelo, lejos de todo desvero para escupor de naciones. Nos consideramos ricos con el amor de los grillos, igual que con los niños chicos, que no son más que partidos, y alardeamos de millones con deudas sobrepasadas y ensuciando los rincones, cuenta pública y privada, de bancos e instituciones, de facturas impagadas, causando mil sensaciones en la Europa de arribada, mereciendo los desprecios y preocupación sobrada por los países del norte por la prima desbocada. ¿Cómo se puede crear una deuda tan aglutada, haciendo de los dispendios norma popular y aceptada, por los malos gobernantes que infectan nuestras bancadas y por malos tribunales que aplican la ley a la mañana, sin hacerlos responsables de troquerías canzonadas, sin que paguen el castigo de ruinas ocasionadas, mientras la sociedad no reaccione con reacciones depuradas, habrá paro, habrá pobreza y gentes desamparadas. Ahora, también quería hacer alguna lectura. ¿Con los que quitaré con su libro? Gracias, muchas gracias. No me llores, María. No me llores, María. No te pongas tan triste. El daño que me hiciste, yo lo quiero mirar. Quiero verte contenta. Me importa tu sonrisa. Eres como la brisa que me conforta mi paz. Dame tus grandes ojos. Dame tu risa leve. Perdona que mueve mi intención al mirar. Quiero vivir en ti, como vive la flor del sol que la alimenta. Quiero ser cenicienta, que a medianoche escucha la campana al sonar y cambia sus anécdotas por cosa material. Quiero ser el milagro que alimenta pasiones y alegra los rincones del alma de tu planeta. A la negra suerte de la heredad. Te enfantas como se enfanca un masaje en la venocura suerte del estante, sin saber el resultado de tu arranque, aunque al final de la aventura sea un diálogo. Más te valiera venir a un poco antes de abandonarte en brazos de morfeo, ese dios mítico, fácil, franjoso y feo, que a quien su dedo alcanza, vuelve el hombre. Que de calamidad y muerte cual guerra siempre a los humanos campos más disordos y al que atrapa sea avisado o no, lo reafirma en su suerte de ella. Hay de aquel que abuse en su rima por el músculo, la vena o por la boca. Hay de aquel que busque en la heredad lo que otros encontraran en la boca. Aplausos Miguel Riga, también para leer los poemas todos y la noche que habló. Aplausos Buenas noches, muchas gracias Antonio y gracias por pasear, por vencir a comenzar con esa simulada mezcla entre la Tahuagua, el pan giganteo y los cantores del sur. Entre pájaros cantarán en su rama, al amor de sus amores, se viste como las flores, de color o mangradas, y olvida que sus colores, que se perderán mañana, se irán por donde han venido, y acabarán con sus canas de cantar fuerte y florido. Y el segundo, eres parte de mí. Cuando esté en tu presencia y no te sienta extraño, cuando tu voz se me antoje dulce, si tu memoria por siempre me acompaña, y tu sonrisa es la que más me iluce, si veo como tus ojos se atempanen. Porque percibes que mi corazón sufre, si te alegra saber de mi alegría, si la sola presencia no se luce, estarás conmigo y con el alma en mí. En confraternidad, dichas y luces, serás la referencia que me guía entre tanta en mi niebla y tantas cruces. Y entraremos triunfantes con ecos de harmonías, en explosión de amor, puestos de luces, en la gloria de Dios quiso un buen día, que quiso para la salvación que nos conduce, a la esencia de su sabiduría. Buenas tardes. Anhelos ¿Cómo me gustaría ser bueno y competente y mostrar cada día sorpresas diferentes? Pero no llego a tanto, pues soy más bien cortito y compongo mi canto con fatiga y con llanto para hacerlo más bonito. ¿Cómo me alegraría si encontrara la forma de ser muy divertido y divertirse en sorda buscando lo querido? ¿Me vería gritando lleno de simpatías, sintiéndome querido, haciéndome melodías? ¿Estaría en el parnazo cubierto de laureles sin conocer fracasos para mis menesteres? Sería como la gloria, sería estar en el cielo, tendría mi memoria impreso el gran consuelo de tener para siempre, con lo imperecedero, el favor de la gente de la que tanto espero. Y al barrio de Santa Cruz. Y me paso la hora, mira que mira, pa'l girardillo, pa'l girardillo, con esa luna llena dando alegrillo. ¡Ay, jardines de murillo, rincón de los venerables, donde se huele el albero y te llena de recuerdos, esa tarde memorable pasa de Pepe y Vázquez, la lluvia y Curro Romero. Gracias. Enhorabuena, enhorabuena por el libro tan bonito y tan, como dice Juan Párez de los Ríos, tan de otra época, en la que había más, que las otras eran distintas y me siento creo que hace tiempo y es una gran persona y un gran músico. Y me siento honrada de ser en la iglesia. Voy a leer una que se llama El Campesino Andaluz, ¿tú no sabés? Es triste que Andaluzía, que su riqueza es el campo de migre al campero tanto que siente vergüenza un día. De dejar sudor y llanto sobre su trabajo santo sin salario ni anidía y lejos de proponer dignidad para esa gente. Les van a bajar la frente y pasar días sin comer, con alambientos andracos, con los alambios tan babos que poco habrán de perder. Si un día deciden hacer abandonar ese tajo y si alguno se revela le ponen pronto entre rejas o al igual que en casa vieja le ponen a la luz y vela. Condenado a la miseria, un hombre es un indigente y el político indecente por permitir que la miseria se acude de la gente. Andaluzes visitan, luchad por vuestros barbechos, plantándole cara al amo como en otro sitio lecho, para conseguir con derecho dignidad y mejor ser a la vida. Una extrema maldición. Ya sé cuánto darías por levantarte un día siendo una gran señora. Ya sé que tu vergüenza se viste de paciencia cuando llega la hora. Ya sé cómo respiras y sé que tus mentiras son parte de tu historia. Y sé también que tu ternura al amanecer es el hechizo que hace volver el que cautiva sin entender, que hace el mal y que profunda y se mantendiene. El que te atrapa sin comprender que esa es tu trampa como mujer. No te sirve de nada llorar de madrugada el daño que me hiciste. No es cosa de un momento reivindir el tormento del veneno que fuiste. No pases por ser bueno, por ser y la matarina, para salvar tu alma o no te vale la pena sufrir tu nueva condena, arrastrar más cadenas para encontrar la calma. Mala mujer, te queda tiempo de padecer, de arrepentirte y hasta merecer el perdón de tu culpa que Dios no te nieve. De lo contrario, que el diablo te lleve que en el infierno se cubra tu ser y en la llamanita de fuego te tiene. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Bueno, yo voy a ser breve porque, entre otras cosas, no pretendo ser mucho menos cansados con insistencia rara. Como dijo un gran matador de toro, cuando alguien tiene una moneda de mucho o de poco valor, al final y a lo largo de su vida la cambia. Pues esto, poco más o menos, ha sido el caso mío. Yo, en ningún momento de mi vida, pensaba publicar unos poemas que, sin embargo, no se ha ido haciendo a base de instinto natural, hay que aprovechar el patrograma y sentarme en recogimiento y hacer unos apuntes. Pero al final las cosas se rodean de moneda que se cumple lo que aquel gran matador de toro dijo. La moneda se cambia, como más o menos color, pero se cambia. Y vine a tener la suerte de encontrarme con Emilio Rodrigo, que se ha festeado el gran matador y ha sido un colaborador fundamental, porque el SIDER, seguramente, el libro no hubiera salido. No digo que sea, en ningún caso, una obra de arte. Es un manual para, en un momento dado, echar mano de pasar unos minutos, un rato, y tener cosas que a lo mejor no existen en otros libros. Y, por supuesto, está hecho por nánimos de no pasar de la actividad diaria en el que hace el diario y lo que nos ocupa a todos. Así que, sin pretensión en ninguna, está hecho el libro y espero que el uno o el otro poema alcance la suerte de ser ayudado a ustedes. Voy a leer el tema titulado El precio de la bondad. A veces, en mi tiempo libre, acudo a reflexionar qué puede recompensar una bondad que sirve. ¿Es cosa de educación? ¿Es espíritu de servicio? ¿Es genética visión? ¿O es hacer un sacrificio con amor y devoción? Y, al pronto, caigo en la cuenta que la energía que alimenta la bondad de tu corazón es el río, su propia esencia, que dice con erupuencia sus referentes razones. Son entrega y compasión, dedicación y paciencia, solidaridad, clemencia, justicia por vocación. Ver al otro confortable, sentirse bien pagado, sin resumida atención. Dichoso aquel que se adorna para pagar esa torna con virtudes tan gloriosas, la moneda más preciosa y de mayor satisfacción. ¡Ole! ¡Ole! Voy a ser, como digo, muy breve, porque hasta seguido vamos a pasar a hacer unos temas musicales para confortable, que es la idea, confortable, no sé si lo conseguiremos, pero por lo menos lo vamos a intentar. Gracias por vivir, cuando tengo hambre y puedo comer, cuando tengo sed y el alma la tengo, doy gracias a Dios, solo por vivir y por percibir que la vida es sueño. Cuando al respirar el aire está ahí, en gran cantidad, sin verlo y dueño, doy gracias a Dios, solo por vivir y por percibir que la vida es sueño. Cuando sé también que voy a morir y le pido a Dios sea sin sufrimiento, me dé dignidad para consentir con solemnidad ese gran momento. Cuando al fin después de tanto dolor, de tanto sufrir, de tanto aumento, la serenidad se imponga a acción y la tranquilidad se le lleve al tiempo y goce por todo de la creación, gozare de ser con el creador cuarta de su obra en el universo. Gracias. 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 Gracias.